Bueno, doce comentarios, uno que tiene que ver con la situación de la pandemia. Es muy favorable el reporte porque está disminuyendo el contagio y son menos los hospitalizados y, lo más importante, son menos los fallecimientos. Es algo que debemos tomar en cuenta. Se debe fundamentalmente al buen comportamiento del pueblo de México, de todos. El apoyo que se recibió desde el principio de los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores del sector salud, el apoyo de los gobiernos extranjeros que nos ayudaron para tener equipos y, sobre todo, la vacuna, que fue decisiva para que nos protegiéramos. Esto acompañado de la labor de miles de promotores de la salud, de las brigadas Correcaminos, que se han dedicado a vacunar hasta en las comunidades más apartadas. Tomemos en consideración que somos de los 10 países con más dosis aplicadas en el mundo. Yo, no sé si tienes el informe, ya se han recibido más de 220 millones de dosis. De acuerdo a este informe, que se tiene a nivel internacional, es una cantidad menor, pero no consideran otras fuentes que tenemos de abasto de vacunas. De todas formas, es el lugar 10. No, el otro, de favor. El otro reporte. Si no, Laura se los puede enviar. Bueno, mientras llega ese, vemos los resultados. Ahora sí pongan la que tenían. Nada más a ver si está actualizado. Estamos en el 25. ¿Tienen la otra? A ver. Si la pones primero. Aquí estamos. Países con más vacunas en el mundo. En el lugar 10. Y esto, decía yo, fue lo que nos protegió. Sobre todo en la nueva variante. Esta que ya está debilitándose. Y vamos a los resultados. En cuanto a lo que más duele, la pérdida de vidas humanas. De 30 países que hemos estado evaluando, estamos en el lugar 25. En fallecimientos. Por habitantes. Por habitantes. Nuestros hermanos de Perú están afectados. En el caso de América Latina, de América, estamos desde luego abajo de Perú, abajo de Brasil, abajo de Estados Unidos, abajo de Argentina, abajo de Argentina, de Colombia, de Trinidad-Tobago, de Paraguay. Ahora, esta es nuestra proporción, 2.538 fallecidos por millón de habitantes. Y para comparar, Estados Unidos, 2.900 fallecidos por millón. Entonces, vamos saliendo. Entonces, vamos saliendo. Desde luego vamos a seguir vacunando. Bueno, queremos seguir convenciendo a quienes no quieren vacunarse. Afortunadamente en México es poco el porcentaje. La mayoría de la mayoría de la gente sí está vacunada y ya con refuerzos. El caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. Casi es 100 por ciento. Y esto ayuda mucho. Ya se demostró que en esta nueva variante quienes estábamos vacunados nos protegimos más de quienes no tenían la vacuna. Entonces, esa era una información para toda la gente, para el pueblo de México. De las cosas buenas que se han logrado con el esfuerzo conjunto del pueblo y de las autoridades. También informarles que vamos hoy a tener un evento por el Día de las Mujeres a las 10 de la mañana. Que estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad. La igualdad también en todos los planos y sobre todo la igualdad económica, la igualdad social. No queremos ni hombres ni mujeres en la pobreza. Es lo que más nos importa el que se pueda combatir la desigualdad económica y social que padecemos y que afecta a hombres y a mujeres. Ese es el centro de nuestra preocupación y de nuestro quehacer público y vamos a seguir trabajando. En eso se ha avanzado mucho porque en los programas de bienestar son más las mujeres que se benefician que los hombres. En las becas, en las becas, en la pensión para adultos mayores, en el apoyo a personas con discapacidad, hasta en el trabajo del campo. Ya están participando más en los programas, en los programas, las mujeres. Ayer hablábamos de la entrega gratuita de fertilizantes y ya en un porcentaje de más del 30 por ciento son beneficiarios, son mujeres. Las que reciben este abono, este fertilizante para el cultivo de la tierra. Entonces, vamos a estar a las 10 de la mañana en el acto en honor a las mujeres para seguir luchando por la igualdad. Muy bien.